¿Qué pasa con Panamá? Con la presencia, con la posesión norteamericana del canal ya se les estaba convirtiendo en un conflicto y luego hubo una decisión determinante y fue la del Pentágono y menciono el nombre del general, el general Brown cuando le dijo al presidente Carter usted puede firmar ese tratado y le podemos entregar el canal a los panameños porque Panamá no necesita presencia militar allí para defenderse. Eso sí, se garantizaron el derecho y yo diría que el deber de defender el canal de Panamá en caso de un ataque grave, inminente contra la ruta intermarina. Así es, porque Panamá no tiene ejército ni tendría la fuerza para impedir un ataque de tal naturaleza. Así es que, pero por eso no hay presencia militar y Panamá lo aceptó. Sin esa cláusula Panamá no hubiese celebrado el tratado, lo mismo que otra cláusula y eso yo le he dicho públicamente aunque no le caiga bien a ciertos sectores. En el canal de Panamá no existe el derecho a huelga y está en la ley orgánica y en la constitución el canal de Panamá tiene que estar abierto continuamente para el servicio del mundo. Doctor, ya para ir concluyendo, el tema del tratado de neutralidad, ¿cómo está eso? Nadie se ha querido meter en el asunto de revisarlo, estudiarlo, cambiarlo. ¿Qué hay sobre eso, doctor? Siempre ha sido así, desde los tiempos del tratado mayarino Bidlak de 1846, respondiendo a la doctrina Monroe, desde esos tiempos los Estados Unidos han estado cuidándose de que esta ruta de tránsito que para ellos es importante y era importante, desde entonces, sea protegida por ellos. Ellos se pelearon con los ingleses, ellos tenían un compromiso con los ingleses a través del tratado Clayton Bowler para que ambos tuvieran neutrales en cuanto a la posición frente a Panamá, frente a la ruta de Panamá. Hay, precisamente John Hay, en el tratado Hay-Ponce Fote eliminó eso, se quitó a los ingleses, o sea, esa presencia norteamericana siempre ha estado, estuvo en la independencia como dije antes y está porque ellos son los policías del mundo. Se creen, se creen, los policías del mundo occidental. Así es que el tratado de neutralidad respondió al hecho de que se llevaron las bases de aquí, pero que ellos querían y tenían la expectativa de que si pasaba algo en Panamá, nos invadían o cualquier cosa, ellos podían intervenir para entonces remediar la situación y dejar que el canal siguiera abierto. O sea que el tratado de neutralidad, como bien dijo Aristides, si no se acepta la cláusula de Conchini, probablemente no hubiéramos tenido los otros tratados. Pero se modificó, sí, y con la modificación, tanto el presidente Carter como Omar Torrijos, que era jefe de Estado en Panamá, se dijo, y está incluido en los tratados, que ellos no significarán nunca ni un atentado contra el territorio panameño, contra la independencia de Panamá, contra la soberanía panameña. Eso quedó muy aclarado ahí, solamente para defensa del canal. Yo creo que la clave está en lo que dijiste, Nante Aristides, porque Torrijos yo creo que lo dijo muy bien también. Cuando él dijo que damos bajo el paraguas del presidente, él lo que estaba diciendo es, tenemos quien nos defienda, nosotros no tenemos que ponernos a gastar en armamento militar, en estar cuidando las exclusas, en estar cuidando esto, porque los gringos, nosotros hemos conseguido que sean los que defiendan el canal y que no estén aquí. Así es, hay que darle al tratado de neutralidad. Gracias. 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 Gracias.